aquí vamos voy a acompañar a mi hermana vamos a cortar hojas de huerta o de huerta le llaman aquí o albanano o plátano como le llamen allá pero hay que pasar con especial cuidado porque hay maicillo otorgo sembrado miren los hilotitos, que chulitos, miren que bonito color, color natural mi hermana me deja perdida, por donde vamos ay dios mío, yo voy a empezar a gritar miren que hermoso, y estos son el otro wow, y este estudio también wow sister, ay no te felicito yo porque es que barbaridad antes hacía yo esto, pero ahora ya no aguanto bueno nunca lo sabe va, que puede hacer que si aguante dijo aquel si, si, si aquí todo esto es de mi hermana es su trabajito de ella, de esto sobrevive ella aquí encontramos otro, ven por aquí encontramos otra chipilinada, ven y los chipilines es lo que abunda acá y ocres aquí estamos si, si, si ya te caí y les grabé allá arriba nos estábamos, un gran chipilina también el tuyo va miren aquí encontré un gusonito rayadito se parece como ando yo se parece como ando yo vean la ropa que cargo yo a ese gusanito se parece aquí están las flores del chipilín vean esto es lo que les digo de estos hacemos pupusas nosotros también los chipilines son bien deliciosas verdad las pupusas verdad ay esta mirpa esta pequeña mira mi hermana tiene de varios de varios tamaños aquí ay aquí ha pasado el huracán mira ve wow si le dejo aquí la mirpa a mi hermana menos mal que esta esta pequeña vean que chulada velotes velotes quien va a querer olotes bueno hasta aquí vamos a dejar este video vamos a seguir grabando gracias por ver el video que la mir ponto